El letras de Paul Morrissey es una película que está formada por cinco historias, con cinco personajes diferentes, donde cada personaje le escribe una carta a Paul Morrissey y el personaje de Paul Morrissey no aparece en la película, sino que está tratado como si fuera una especie de voz o conciencia universal. Paul Morrissey fue el cineasta que trabajaba bajo las órdenes de Andy Warhol en la Factory, rodó unas seis películas dirigiendo a la serie, pero supervisando y produciendo Andy Warhol. Entonces yo hice esta película un poco como un homenaje a esa figura que me ayudó a descubrir el cine con una película que se llamaba Trash, rodada en el año 70. Y yo gracias a esa película que descubrí cuando era así jovencito, pues descubrí una película que me cautivó, Trash, una película muy cruda, con un lenguaje completamente diferente al que había visto antes, y me hizo pensar en apuntarme a una escuela de cine, entonces me apunté a la escuela de cine de Barcelona, y a partir de ahí empecé mi carrera, ¿no? Mi carrera y otros referentes. Pero es verdad que con los años, queriendo hacer un proyecto epistolar de correspondencias, me puse en contacto con Paul, porque pensé que era la persona adecuada a la que yo le debía filmar e intentar hacer una correspondencia, porque él, digamos, me había conducido al punto del cine, que me había dedicado todos estos últimos años y quería darle las gracias, es una especie de darle las gracias a esta película, ¿no? Pero bueno, en el momento en que él me dijo que no me podía corresponder porque estaba muy mayor, pues yo ya iré este artefacto de película un poco extraño, ¿no? De cara a lo que es el cine epistolar, como que ya se sale fuera del cine epistolar, y, digamos, que empieza en una especie de formato género nuevo, que son actores, es decir, personajes, donde le escriben a Paul Morrissey. El guión se iba escribiendo un poco mientras rodábamos, porque yo tenía claro los temas que quería tratar, lo iba trabajando junto a Saida Benzal, que participa como co-guionista, pero no trabajábamos realmente con un guión cerrado, un papel, sino básicamente hablábamos sobre los temas que nos importaban y hacia dónde creíamos que tenía que dirigirse en los personajes. A la vez también, cuando rodábamos, no cerrábamos las historias, es decir, empezamos a rodar una historia y luego enseguida empezamos a rodar la otra, pero sin acabar la anterior, y bueno, era bastante divertido, ¿no? Como que íbamos montando, rodando, escribiendo, todos esos procesos, que no sé si se deberían hacer a la vez, pero los hacíamos a la vez, y a la vez también incluso buscando financiación. Era como hacer la casa por todos lados, ¿no? Se dice que hacer la casa por el tejado, no, es hacer la casa por la puerta, el tejado, la ventana, un proceso bastante curioso. Pero bueno, eso también repercute en la película de una manera positiva, repercute en que al final creo que queda un artefacto bastante original, pero no buscado, original no porque lo hayamos buscado, sino porque el mismo proceso te ha llevado a esta película, ¿no? Yo tampoco le quise dar muchas vueltas en el montaje, es decir, que funcionara, ¿eh? Como largometraje, pero que sí el propio proceso se viera reflejado un poquito en la película, yo creo que es así. Yo utilizo y trabajo el 16 milímetros porque en mis obras anteriores siempre he trabajado con celuloide, entonces, bueno, es mi manera de trabajar, en la que me siento cómodo, tengo cámaras en casa, a veces tengo una necesidad, cámaras de 16, super 8, tengo una necesidad de salir a la calle y rodar con ellas, ¿no? Cuando ya pasan 4 o 5 meses y digo, tengo que comprar una data, ¿no? Aunque ruede un diario fílmico o lo que sea, no quiero, quiero, quiero ver, o sea, lo que ruedo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que cine digital me dejaría ver eso, pero, no sé, me siento como, ¿no? Como zulueta, ¿no? Un poco arrebatado con la imagen en la que estoy esperando a que se revele y luego ver el resultado, o sea, todo eso me fascina. Y, bueno, supongo que es por eso, que siempre en todos los proyectos estoy rodándolos en fotoquímico, me gusta, ¿no? Me gusta, curiosamente, me gusta la espera, me gusta sorprenderme, ¿no? De mi propio material. Cuando ruedo cosas en digital que no son para mí, otros compañeros, otros proyectos, como que enseguida, ¿no? Como que sí que es verdad que al momento el plano queda muy bien y te fascinas, pero como que eso se me desinfla muy rápido. Y es curioso que con el soporte fotoquímico, cuando me llega el revelado, pues me produce una emoción, ¿no? Que me parece, porque ya no es tanto de textura, hoy en día, pues trabajan unas texturas digitales muy interesantes. Yo creo que todo ese proceso, ¿no? Mágico es lo que me tiene un poco arrebatado. Entonces, bueno, pues me he decidido no cambiar ya desde hace bastantes años que rodo mis cortometrajes con este soporte y supongo que voy a continuar. No te puedo decir que voy a continuar siempre porque lo interesante es que el mismo cine, sea digital o lógico, te sorprenda y puede ser que cambie en algún momento, ¿no? Pero bueno, por ahora lo he hecho así, hasta ahora, y yo creo que voy a continuar trabajando en fotoquímico. Hay una serie de temas universales que a mí me interesan y a Saida también, a la hora de escribir esta película y es verdad que nos basamos bastante no solo en la cinematografía, sino también en la literatura. Está claro que, por ejemplo, Sartre y Kierkegaard, pues nosotros nos gusta mucho a los dos, está ahí, ¿no? Pero bueno, no por cómo escriben, sino no por los problemas que plantean, en el existencialismo, está en la película, también en el surrealismo, Luis Carroll, también todo lo que es el realismo mágico, Pérez Caldés, el autor catalán que escribía el realismo mágico en México exiliado, el franquismo, ese tipo de literatura está en la película y luego cinematográficamente, en lo formal, pues claro, hay mucha vanguardia cinematográfica, en el tema de los temas que tratan los cineastas como Dreyer, Tarkovsky o Bergman en la narrativa están también, pero bueno, es normal, porque son temas que nos afectan a todos, entonces yo creo que estos tres cineastas, curiosamente, supieron perfectamente filmar esos problemas o plantear esas dudas, mucho más que Paul Morrissey, y el tema de Paul Morrissey es un poco como lo que he contado, que es un tema más paternal, es un homenaje paternal, no es un referente formal en la película, excepto algún pequeño homenaje como en la película Chelsea Girls, básicamente, los referentes también los podemos encontrar en música, yo creo que es un, a veces, en música es como una película pop también, tenemos a La Belle, por ahí tenemos a La Belle, tenemos a François Sardin, tenemos un poco de electrónica, entonces no sé, yo creo que es como un artefacto, lleno de, es como una especie de armario, lleno de cajones pequeños, de colores, que vas abriendo, y van saliendo cosas, para mí esos letters, no te lo podría definir, de una manera muy simple, yo creo que, no es una película complicada de entender, pero sí que es una película complicada de ver todos los referentes que tiene esa película, es una película llena de capas.